Llevamos ya dos meses y medio viviendo en esta granja de vacas en Nueva Zelanda y os vamos a contar nuestra experiencia completa en este vídeo. Nos encontramos en una Dairy Farm o granja lechera de la isla norte de Nueva Zelanda donde hay unas 700 vacas. Cada una genera aproximadamente unos 30 litros de leche al día. Teniendo en cuenta que el precio de cada litro de leche en el mercado es de 33 céntimos, esta granja factura al día unos 7.000 euros solo leche de vaca. El sueldo que nos pagan es de 26 dólares neozelandeses la hora, que equivale a 14 euros, lo que implica que si trabajamos 40 horas semanales, facturamos 5.000 euros al mes entre los dos. No está nada mal teniendo en cuenta que tenemos incluido este increíble alojamiento para nosotros solos, que está súper completo ya que cuenta con cocina y baño privado. Además de comida, sí, habéis oído bien. Toda la comida nos sale gratis porque nuestra jefa nos insiste en que cojamos todo lo que hay en la nevera y despensa. Y cuando digo todo, me refiero a todo. También hay dos congeladores llenos de carne de vacuno al que tenemos acceso para coger lo que queramos cuando queramos. Para el tema del transporte también nos dio las llaves de la cuatrimoto para poder movernos por toda la granja, así que esto también nos sale gratis. Mi rol es el de farm assistant o ayudante de granja. Y mis labores son básicamente ordeñar a las vacas, limpiar mierda, dastear o esparcir magnesio y el fencing o poner vallas. Mi puesto es el de Carl Reeder o criadora de terneros y me encargo de alimentarlos y mantenerlo todo limpio para prevenir enfermedades. Mi jornada empieza todos los días a las 6 de la mañana poniendo y quitando cápsulas en las ubres de las vacas para recolectar toda la leche que se almacena en estos tanques que tienen una capacidad de 100.000 litros. Parece una tarea sencilla, pero tienes que estar en constante alerta de que no te caguen las vacas encima o recibir patadas, pues algunas se ponen muy nerviosas cuando están en la plataforma, especialmente las que son heifers o primerizas. Una vez se le ha extraído toda la leche, la rociamos con este spray para que no se le irriten las tetillas. Si alguna tiene herida, le untamos una crema para que cicatrice con más rapidez. Una vez he terminado de ordeñar, limpio con estas mangueras gigantes toda la mierda que han dejado esparcida, que como podéis ver, no es poca cosa. Estos animales tienen 4 estómagos supuestamente y me cuadra porque no hacen otra cosa que sea comer y cagar. Ahora toca el momento más triste para las madres que acaban de parir. Nos llevamos a los terneros para asegurarnos de que se alimentan y sobreviven. Los que tienen spray rojo, que suelen ser machos, se venden para carne. En caso de que sean hembras, ponemos spray azul para que crezcan en la granja. Y aquí es donde entra mi trabajo. Me encargo de alimentarlos y criarlos para que en el próximo año estén listos para ser mamás y dar leche. No les dan un respiro a las pobres. Para que crezcan de forma adecuada, los alimento dos veces al día, con la leche que jayordeña de sus mamás. Y en caso de que no haya leche, preparo este milk powder o leche en polvo para alimentarlos. Para enseñarlos a beber, mojo mis dedos en la leche y los introduzco en su boca. Ayudándome de mis piernas, los acerco a la tetilla del recipiente para que sepan dónde beber. También me encargo de limpiar muy bien todos los recipientes para eliminar bacterias y evitar así posibles enfermedades. Y ahora llegamos a mi tarea favorita, dastear. Consiste en esparcir magnesio y calcio en polvo por el pasto para que las vacas produzcan más leche. Y la última tarea que queda es poner y quitar vallas, para así determinar en qué parcelas come cada rebaño. Es importante calcular la cantidad adecuada, porque si tienen poca comida van a estar malnutridas. Pero si comes más de la cuenta, es posible que no se puedan levantar, como le pasó a estar aquí. El trabajo en la granja, como podéis ver, no es para cualquiera. Por supuesto, no puedes ser vegano o estar en contra de la ganadería. Tienes que tener una forma física aceptable, sobre todo porque tienes que cargar terneros recién nacidos que suelen pesar unos 30 kilos. También tienes que estar dispuesto a mancharte, y con esto me refiero a tener mierda en la cara. Que ya es bastante asqueroso, pero imagínate que se te cae dentro del ojo. En resumen, te tiene que gustar la vida en el campo. Las mayores ventajas que tiene este trabajo es que no hace falta experiencia previa y en tan solo dos semanas se adapta uno a todo. Luego puedes hacer todo a tu ritmo sin que ningún jefe pesado te esté rayando. Si eres alguien que te gusta disfrutar de aventuras en la montaña y paisajes épicos de naturaleza, este sitio te va a flipar. Aquí se ven amaneceres y puestas de sol de película. También nos sorprendió la cantidad de arcoíris que hemos visto. Por otro lado, las desventajas son que estás todo el día oliendo excrementos de vaca, porque las cabronas no hacen otra cosa que no sea cagar y el olor se te queda impregnado en la ropa. Si eres muy escrupuloso, definitivamente esto no es para ti, pues en ocasiones hay terneros que no sobreviven al nacer y parte del trabajo es recogerlos. Pero, afortunadamente, la gran mayoría nace sin ningún tipo de problema y en caso de que sea necesario, como aquí, intervenimos con un pequeño tirón. En lo general, catalogamos esta experiencia muy enriquecedora, ya que hemos podido ver en primera persona cómo funciona la producción láctea en un país donde hay, literal, más vacas que personas. Pon en los comentarios si has aprendido algo con este vídeo y si te apetece animarte a probar una experiencia como esta. ¡Gracias! ¡Gracias!